Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu Motorola Edge 20 Pro para eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado pantalla y aquí pulsamos en avanzado elegimos tamaño de la fuente y aquí podemos cambiar que la fuente sea más pequeña más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal